Oración a San Martín Caballero por el trabajo Oh glorioso San Martín Caballero, santo de generosidad y amor, a tus pies vengo con humildad y esperanza, sabiendo que en tu corazón misericordioso encontraré el consuelo y la ayuda que tanto necesito. San Martín, tú que con tu espada partiste tu capa para abrigar un pobre necesidad, escucha mi súplica y ven en mi auxilio, pues en estos momentos de incertidumbre busco tu intercesión para encontrar trabajo y estabilidad. Con el corazón lleno de fe, te pido San Martín Caballero que ilumines mi camino y me guíes hacia oportunidades laborales donde pueda utilizar mis talentos y habilidades. Que tu mano bondadosa me abra las puertas necesarias y me conduzca hacia un empleo digno y justo. Oh noble Caballero, tú que siempre estuviste dispuesto a ayudar a quienes se encontraban en necesidad, te ruego que intercedas ante nuestro Señor para que me conceda la gracia de un trabajo estable, que me permita llevar el sustento a mi hogar y contribuir al bienestar de mi familia. En tu amor y en tu compasión confío, sabedor de que no dejarás sin respuesta mi ruego. Dame San Martín la fortaleza de no desfallecer, la perseverancia para seguir buscando y la confianza de que con tu ayuda encontraré el camino adecuado. Te ofrezco mis esfuerzos, mis preocupaciones y mis sueños, sabiendo que tú con tu intercesión poderosa los transformarás en bendiciones y oportunidades. Que tu espíritu de servicio y generosidad me inspire a ser siempre agradecido y a ayudar a los demás. Oh San Martín Caballero, en los momentos de desesperanza, sé tú mi luz y mi guía. Que tu ejemplo de amor y caridad me fortalezca y me motive a seguir adelante, sabiendo que con fe y confianza todo es posible. Que tu bendición me acompañe en cada paso que doy, que tu presencia me llene de paz y esperanza y que tu intercesión me concede el trabajo que tanto anhelo. Te doy gracias San Martín por escuchar mi oración, por tu amor incondicional y tu ayuda constante. Confiando en tu poderosa intercesión, espero ver la maravilla que cobrarás en mi vida laboral. Bendito San Martín Caballero, te ruego también por todos aquellos que como yo buscan trabajo. Que tu intercesión los alcance y los bendiga con un empleo digno y próspero. Amén. Amén.